También llevan muchos años, esa carrera lleva tres, pues esto que van a ver también es un clásico. Tenéis que ir preparando la felicitación para las pilares, si tenéis alguna en la familia o si ustedes tienen alguna amiga, bueno... Para dejarlo pasar. Prepara el regalo, y si no, coges a tu suegra, a Pilar, te la llevas el día 10, que es el domingo, a las 10 de la mañana, 10, a las 10 de la vaguada. Que te la llevas allí, que es un regalo. ¿Por qué? ¿Por qué otro año? ¿Qué hay allí? A ver, otro año más intentamos batir el récord Guinness. Ah, vale. El día de las pilares, antes lo teníamos, pero bueno, la cifra exacta es que necesitamos 1.907 mujeres, atención, 1.907 que se llamen Pilar. Te decía, teníamos el récord, pero nos lo quitaron en Dubái, reuniendo a quién, a Pilares en Dubái, no, a Mohamed. Ah, ya decía yo. Claro, entonces lo consiguieron y ahora en la vaguada intentamos de nuevo, pues, recuperar el récord de las pilares. Vamos a repetir, ¿cuándo es? Día 10, a las 10, no se me olvida, ¿vale? En la vaguada. Y además te llevas a tu suegra, que no solo participa en el récord Guinness, sino que hay fiestas, exhibiciones, tienen ahí la dirección, por si quieren más información, www.pilaresrecord.com. Bueno, y más cosas para...